Hoy os traigo una receta súper fácil de una moussaka vegetariana en la que vamos a sustituir la carne por soja Soja texturizada de esta de Mercadona Que la vamos a poner primero en un cacharrito unos 20 minutos a remojar con agua para que se infle La escurrimos bien y la salteamos en una sartén Primero he puesto un poquito de aceite y he salteado una cebolla muy picadita Cuando estaba ya a medio pochada le he puesto la soja bien escurrida, un poquito de sal y la he dejado que se dore con la cebollita Y ahora a esto le vamos a añadir tomate frito o tomate triturado Si es triturado pues tenemos que dejar que se fría el tomatito unos 10 minutos Y si es tomate frito ya de tarro de estilo casero o el que uséis Pues lo dejáis 2 o 3 minutos que se líen bien los sabores y ya está Y luego por aquí tengo la berenjena cortada en rodajas finitas como de medio centímetro ¿vale? En remojo, en agua con sal para que suelte el amargo que pueda tener Y un calabacín grande, este también es del huertito nuestro Que lo tengo también en láminas de unos medio centímetro Que con esto vamos a montar nuestra musaca Me faltan las rodajas de patata que también las tengo que cortar Porque la musaca yo la hago con una cama de patata Una capa de carne, en este caso de soja con el tomatito Una capa de calabacín, otra de la carne o de la soja Y termino con la berenjena Otra capa de esto y quesito gratina por encima No le voy a poner bechamel para que no sea tan calórica ¿vale? O podéis hacer una falsa bechamel de calabacín Que también la tengo por mi canal Pues ya está, ahora lo que voy a hacer es que en la freidora de aire O en horno o a la plancha Podéis hacer tanto el calabacín como la berenjena y la patata ¿Vale? Que necesita hacerse un poquito Antes de montar la musaca Y de llevarla al horno También la podéis hacer a la plancha Lo que pasa que es verdad que tarda más Porque claro, caben menos láminas o menos rodajas de berenjena La vais poniendo vuelta y vuelta Que se haga un poco y la vais apartando Bueno, pues ya lista para el horno Mira, lleva una base de las patatas en rodajas Luego una capa de las hojas con el tomatito Otra capa de calabacín, más hoja Otra capa de berenjena, más hoja Y he cubierto con lo que sobraba de calabacín y berenjena Queso esmental y orégano Y lo llevamos al horno a 200 grados Para que se gratine un poquito Unos 10 minutitos o así y listo Hoy estoy cocinando Una parza de trigo integral De la que compré ecológica En Lidl Hace ya bastante tiempo La tenía ahí en la despensa Y por aquí estoy haciendo Un sofrito con cebolla, pimiento Y una sola cucharada de aceite Para todo Entonces tengo que estar removiendo constantemente Para que no se me pegue Y lo estoy haciendo a fuego medio Para que no se me pegue ¿Vale? Con un poquito de sal Cuando lo tenga bien pochado Le voy a añadir carne de ternera picada Y vamos a comer una pasta boloñesa Para los peques Les tengo ya cocidos por aquí Estos macarrones de trigo blanco Porque ellos en los integrales Lo que os contaba siempre en otros vídeos Que me dicen que están muy duros Que no les gustan Yo la verdad que no los noto duros Pero se ve que ellos Pues sí notan la diferencia A ver si poco a poco Los voy acostumbrando Y comen también la pasta integral Que es la idea Que la comamos toda la familia No solo nosotros Ahí se ha quedado alguno Porque he aprovechado El agua de la cocción de los otros Y he sacado pues la espumadera esta Que tengo por aquí Para aprovechar el agüita Que estaba ya hirviendo Para cocer los míos y de Raúl Y nada Ahora aquí he echarle la carne La voy a saltear con un chorrito de vino Aceite, aceite, digo Un chorrito de vino, sal y pimienta negra Y le añadimos tomate natural triturado O si no tenéis pues tomate frito He aprovechado esta mañana Para meterme un ratito En el rincón de juego de los niños Y como veis lo he dejado así Más despejadito Porque he sacado Una bolsa de juguetes para dar Que ya no usaban Jugaban menos Y les he colocado ahí abajo Todos los camioncitos y demás Más grande En esa caja están He metido todas las pistas de trenes Que eso sí lo sacan mucho para jugar Y la mesita se la he dejado despejada Para que puedan pintar ahí O hacer puzzle o lo que quieran He puesto el teléfono eso Que con esto ahora juega mucho Luca Y digo mira Eso se lo voy a dejar ahí a mano Aquí sus cochecitos Y Aquí Le he vuelto a reorganizar un poco Que estaba ya todo de aquella manera Aquí le he metido Sus cositas de colorear Todos los artilugios de la Peppa Pig Y aquí muñequitos varios Que nunca sé dónde encajarlos Y siempre en este cajón Tengo pues todo lo que sí Los pinipón El mici Muñequitos así de goma Con los que ellos juegan Y se montan sus historias Y demás Y estos animalitos son de arriba De la caja de animales Pero ellos se los van bajando Ahora cuando suba Pues me los subiré Y aquí abajo Pues le tengo yo siempre En el cajón este grande Los vehículos así De juguete más grande Tipo tractores Camioncitos Y cosas así Y la pizarrita es esa Ya está Bueno Ya con eso es más que suficiente En esta caja Tengo Las cositas del bebé Que me gusta tenerla Un poquito apartada Porque se las lleva en la boquita Y las voy limpiando Más a menudo Y demás Entonces Le he reservado a él Esta caja de madera Para todas sus cositas Y Como sabéis Aprovechamos los cajones De esta cajonera Para meter también Juguetitos de ellos De los super simple Puzzles más pequeñitos Cositas de estas Que me gusta tener a mano Pero sin que se vean Tantas cajas de juguete Si no ahí Pues mira Es un mueble Que queda mono en el salón Que por cierto Lo tengo que volver a pintar Este lo restaure yo Lo pinté yo Con pintura latiza Con shawl paint Pero está ya Mira Como está ya Mira el filo Tengo que restaurarlo Porque hace ya dos años Que lo pinté Y darle otra capa De barniz En condiciones Y demás Pero bueno Ya está Son tareas que se van acumulando Digo ya si Esto se queda más despejadito Porque es verdad Que ya se van bajando cosas También de los cuartos Y demás Y mirad Una cosa es que tengan Algunas cositas Para entretenerse Porque son pequeños Y tenemos Tenemos que tenerlo Vigilado todavía Y otra cosa Y otra cosa es que se lo bajen Todo De todas formas Ya es verdad Que cada vez Se suben más tiempo Arriba a jugar Porque ya Este Nicolás En julio Cumple los tres añitos Y ya sí que se puede subir Perfectamente Y se queda con Mateo Que Y con Raúl Que están pendientes Y están jugando arriba Y yo los voy escuchando Desde abajo Pero bueno Todavía es verdad Que me gusta tener cositas abajo Para que se entretengan Aquí abajo también En los latios Lucas ahora Empezará también a jugar Ya mismo Cuando empiezan Durrear Para otoño Pues tendré que tener Cositas también abajo Así que nada ¿Qué te pasa a ti? A esto le vamos a dar ya la comida Que mira cómo está De penecito Hoy es Más tempranito Con las doce y media Así es que ya es Uy Mira Esto es un Como dice Como un palo de lluvia Que emite el sonido De la lluvia Y a Lucas le encanta Uy Mira baby Se emociona Pinrelillo por ahí Venga Vamos a comer ya Que estaba mi niño Muerto de hambre Que bueno Que nada Que Lucas con la comida Estupendamente bien Está comiendo fenomenal Ya os conté Que se estaba comiendo Ya unos 200 200 y pico Le voy variando Los purés Os he ido subiendo Recetitas De distintos purés De verduras También está comiendo Ya sabéis que estamos haciendo La alimentación complementaria En plan algo mixto Entre baby leg winning Que es que él solito Vaya ya También cogiendo alimentos Experimentando con la textura Alimentos siempre Sin riesgo de tragazamiento Bueno ya sabéis Los que hagáis baby leg winning Cómo va el tema ese Pero yo también Pero yo también le voy dando triturado Porque yo desde mi experiencia Siempre me ha ido muy bien así La verdad Y me quedo más tranquila De que coma también Sus cremas de verdura Con carne Con lo que sea El pescado todavía No lo hemos introducido Pero el otro día Cuando yo me hice La merluza A la plancha Para la cena La probó Y le encantó La probó a trocito Le iba dando yo trocito Y le encantó Y no le hizo ninguna reacción Ni nada Así que bueno Doy por introducida La merluza Aunque el pescado Dicen que se debe De esperar un poquito más Pero bueno No sé Porque ahora también Están diciendo Que a partir de los 6 meses Ya se le puede dar Casi de todo Entonces bueno Yo Es verdad que para el pescado Me gusta esperar Hasta por lo menos Los 8 meses O así Porque suele tener Más Más posibilidades De alergia Y eso Pero bueno Él ya Eso La merluza La he probado Y no le ha dado reacción Y bien A ver la próxima vez Que la pruebe Si también la tolera bien Y Y lo mismo Ya pues empezamos A hacer purés Con merluza También Si veo que la va tolerando Y Este es del que le hice El otro día Con carne de conejo Arroz Calabacín Medio tomatito Llevaba Y zanahoria Con lo grave Y cebolla Y este le ha encantado Este le ha encantado Eso le voy variando Por carne de pavo Carne de pollo Ternera Conejo Ese tipo de carne Se lo estoy apartando aquí Porque es que Lo he calentado bien Como era congelado Lo he calentado bien Para que Como lleva también arroz Para que se mezclara otra vez Todo bien Que no hubiera los grumillos Esos De cuando descongela Que están desagradables Y me he pasado Un pelín calentándolo Pero vamos queriendo Para que se pueda Disolver bien los grumitos Y ahora Lo voy enfriando En el otro cacharrito Tiene un sueño Que se cae también Cuando se refriega La oreja así Se pone sojillo lloroso Está súper entretenido Mirando El robo Aspiradora ¿Verdad? ¿Te gusta la aspiradora? ¿Te? Y nada Y muy contenta Porque todo lo que le voy dando Ya veis Lo que disfrutó el otro día Con el tomate Que me decíais Que qué gracioso Pues sí La verdad es que le encantó El tomatito Y eso Vamos haciendo algo mixto Que él ya vaya también Aprendiendo A masticar con las encías Y con sus dos dientecillos Que le han salido Y también Nos vamos quedando más tranquilos Porque vemos que también Con los purés Pues se alimenta Fenomenal Y nada Su pecho a demanda Como os contaba En otros vídeos Todo el día Y durante la noche Que también mama Y así vamos ¿Qué? Mira quiere cogerlo ¿Qué? ¡Ah! ¡Gordi! ¡Madre mía! ¿Ya no quiere más o qué? ¡Ah! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Ay el pobre! Capachao Chiquillo Que se nos quita El velcro del beavero Pues este niño se lo ha champao todo todito Y me sigue abriendo la boca el tío Y me sigue abriendo la boca el tío Tú comes muy bien ¿Eh? Comes muy bien Vamos a ver ¿De dónde queda? Ya está Ya es que no hay más nada que dañar Míralo Está guiño ahora papá ¡Ay qué rica! ¿Eh? Y ahora me hace mucha gracia porque Le encanta beber el agua en vasito Y además bebe fenomenal ¿Eh? ¿Quieres más? ¡Ah! ¡Buena! Agüita, ¿verdad? Después de comer ¡Claro! Los dos dientecillos Muy bien Estoy haciéndole Una tarta a Mateito Para esta tarde que sople su pelita Porque hoy día 26 de mayo Es realmente su cumple Es el día en que él nació Entonces aunque lo celebremos este viernes Con los amiguitos en el parque Como os conté Hoy Voy a hacerle el bizcocho este Que le voy a poner una capa de chocolate Y de sprinkles De estos de colorines Para que sople su pelita Que a mí me gusta que sople El día de El día de cumple los años Me gusta a mí que sople su pelita Aunque sea así En casa Entre nosotros Y ya Lo celebremos el viernes Y digo Pero hoy que sople su pelita A mí me gusta que sea El día que nació Dos terías de una Pero bueno Y además mi hermana No va a poder estar Porque se tiene que ir a Granada Que está ya ultimando detalles De la voz y demás Se tiene que ir a este fin de payas Sí o sí Así que Bueno pues Va a venir esta tarde Para merendar con nosotros Y darle su regalito Entonces digo Mira pues mira Pues por lo menos Que sople la pelita también Con la tita y demás Y nada Y nada Vamos a sacar Y ahora os cuento Como la voy a decorar Mira que pinta tiene el bizcocho Es un bizcocho sin lactosa Porque mi hermana Es intolerante a la lactosa Y para que ella también pueda Tomarse un trocito Lo he hecho sin lactosa O ahora os cuento Como se hace Porque es súper sencillo Y mira que pinta Por favor Que pinta más rica Y hoy tocaba también Hacer comidita Para Lucas Así que Os voy a contar Otra mezcla Que también sale muy rica Que se comían mis otros niños Muy bien Mira Una pechuga de pollo Cortada en trozos Tres zanahorias Un calabacín Brócoli Bastante Le ponéis como Seis o siete Manojitos Florecitas de estas Yo lo uso del congelado Y así siempre tengo disponible Y de una bolsa de menestras De verduras congeladas Le he puesto Guisantitos Unos pocos Y habichuelas Y por último Le vamos a añadir Cuando lleve unos diez minutitos Cocinando Le vamos a poner también Arroz Que tengo por aquí Tengo por aquí el peque Mientras que yo estoy aquí liando Tengo por aquí el arroz Enjuagando Que yo no sabía ¿Veis? De todo aprende una Que recomiendan El arroz que se le va a dar A los bebés Y niños pequeñitos Antes de enjuagarlos bien Para quitar el exceso de Ay, ahora no me sale el nombre Bueno, tiene una sustancia el arroz Que por lo visto Es mejor quitársela Antes de dársela a los bebés Entonces lo dejo ahí en remos Un ratito Lo cuelo Y lo echo ya en la olla ¡Ea! Pues lista Mira que bonita ha quedado Que alegre Le he puesto Con las gotitas de chocolate De Mercadona Las he derretido En un cuenquito Un minuto Al microondas A potencia media Y le he puesto Por encima El chocolate Dejándolo caer en el centro Con una cucharita Y va expandiendo Para que quedara Una capita así Por encima Y luego Con los sprinkles Estos le Estos son los que venían En la disfruta box De hace dos o tres meses Los he aprovechado Y lo he llenado De estrellitas De bolitas Y quedaba muy mona ¿Verdad? Estaba muy linda Por lo menos Para que eso Para que hoy Pues hombre Que hoy realmente Es su día Que sople su vela hoy Y he encontrado Tenía por aquí también La velita del 5 Así que estupendo Ya le compraré otra Para la tarta De su cumpleaños Del viernes Que quiere que sea De Sonic Quiere eso Todo su cumpleaños De Sonic Está emocionadísimo Ahora con Sonic Así que Eso es una mosca Nicolás No pasa nada Tengo por aquí a Nicolás Esa es otra Digo Vamos de verdad No falla Como yo tenga algo Que preparar Para el fin de semana Opa Se me pone malo Digo es que no falla Está que lo estaba notando Resfriadillo Así que lo he dejado En casa Porque digo Prefiero tenerlo reservado Que ya como el viernes Eso vamos a celebrar El cumpleaños Y demás Digo pues todos los días Lo dejo reservado en casa Y no lo mando a la guardia A ver por donde sale la cosa Esperemos que se quede ahí Es que en eso Hay muchísimas horas Igual En su clase Están faltando también Unos cuantos En el cole También está habiendo Muchos niños Que están ahora Resfriados El cambio este de tiempo Es una locura Así que bueno Por aquí lo tengo Así que estoy haciendo Otras cosas con el plaki Como buenamente puede una Pero digo mira Por lo menos que tenga Su tartita para hoy Y ya está Que yo sé que Mateo además Agradece mucho estas cosas Él es Estas cosas más lindas Que las más Cualquier cosilla de estas Vamos Todos los niños Somos agradecidos Pero Mateo en concreto Es un niño Que es súper agradecido Que me seguís Ya desde el comienzo Del canal Sabéis Más o menos Ya lo vais Conociendo un poquito A cada uno Y Mateo ya sabéis Que es un niño Que es con cualquier cosita Él es súper feliz Él da las gracias Por todo Se contenta por todo Y yo sé que Esto lo valora muchísimo Cualquier detalle de esto A él le hace mucha ilusión Así que nada Con más ganas Lo hace una No Más o menos Más o menos Deseamos todo Cumpleaños Feliz ¡Bien! ¡Otra vez, papá! ¿Pede un deseo? ¡Escelente! Porque es un chico excelente Porque es un chico excelente Y siempre lo será Y siempre lo será ¡Bien! 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 ¡Bien!